amigos cordial saludo vamos a continuar con los temas de educación financiera para que veamos todos los servidores que pueden comprar a través de la bolsa en Colombia estamos viendo en esta sección el mercado global colombiano, ya hemos visto varias compañías que negocian en la bolsa de Nueva York, algunas en la bolsa de Santiago, y hoy tenemos una gran compañía, General Electric la idea es que miremos si esa compañía está para comprar, para vender, si la están acumulando, la están distribuyendo y para que usted tome mejores decisiones para que digamos tenga una mejor educación y tenga mejores aspectos a la hora de asesorarse y tomar una decisión de inversión para eso tengo como siempre el gran invitado un trader nato, doctor José Jacome ¿Cómo va? Andrés, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá Bueno José, gracias por aceptar y muéstrenos de acuerdo a su experiencia en trading, lo que pasa con la acción en York Stock Exchange ¿Qué está pasando con General Electric para que aquí sepamos en Colombia qué hacer con esa acción en el mercado global colombiano Perfecto, listo, entonces recordarle simple y llanamente de manera rápida que la metodología que estamos utilizando es una metodología en la cual rastreamos los flujos grandes de volumen en el mercado ¿Por qué hacemos esto? Porque ese volumen es el que tiene la capacidad de impactar el precio hacia arriba o hacia abajo nosotros no, pero los institucionales sí entonces lo que hacemos es que hacemos un barrido y entendemos si esos flujos están comprando la acción y la acción va a presentar fortaleza o definitivamente la están vendiendo y sacando de sus portafolios en ese caso estaría débil y obviamente tendería a caer entonces habiendo hecho ese barrido encontramos las zonas donde podemos hacer unas operaciones con riesgo ajustado y eso es básicamente la metodología entonces les voy a compartir la pantalla para que veamos la acción de General Electric entonces perfecto, listo Andrés, por favor confírmeme que estamos viéndola se ve bien póngala un poquito a la izquierda porque pronto las flechas van a un poquito más eso, así, así así está perfecto ok entonces el análisis de hoy es muy sencillo ustedes se van a dar cuenta esta es la acción General Electric General Electric perdón en temporalidades diarias y obviamente lo que viene sucediendo para entrar en contexto pues es que obviamente desde el 2020 venimos de una subida importantísima de 47 dólares hasta 115 que marco aquí en la parte de arriba pero lo interesante de esa subida y ahí es donde podemos empezar a entender la metodología es qué viene sucediendo en lo corrido de esa subida acá sobre este lado izquierdo de la gráfica ustedes ven una una acumulación una cantidad de un cúmulo de puntos rojos ¿verdad? y esos son procesos de distribución procesos de ventas es decir de 47 91 dólares por más de que la acción venía subiendo en algún momento las cajas las grandes cajas los grandes flujos decidieron empezar a tomar utilidades seguramente y empiezan a vender pero por más de que empiezan a vender fíjense que en todo caso la acción sigue subiendo de 91 a 115 que es lo que yo les mencionaba que es el efecto el efecto inercia que por más de que eso es como cuando uno va en un carro en una subida si suelta el acelerador no es que arranque para atrás de una vez sino que obviamente digamos que avanzará unos metros más ¿verdad? y este lateral es consecuencia de esa toma de utilidad en este último punto rojo que ustedes ven aquí que es básicamente el 3 de marzo entonces ¿qué hicimos con este rectángulo que ustedes aprecian? este rectángulo básicamente digamos que agrupa los puntos o el proceso de distribución o los niveles donde se generó este proceso de distribución que es 91.33 a 82.31 y ahorita eso tiene una razón de hacer y por qué lo hacemos ahora este rectángulo que ustedes ven hacia la derecha es que se está generando un nuevo proceso de acumulación y ustedes me dirán José pero es ilógico que se esté generando un nuevo proceso de acumulación en el techo y no no es ilógico básicamente lo que está sucediendo es seguramente compraron abajo están tomando utilidades pero ahora están recomponiendo la caja ¿por qué? porque están pensando que seguramente puede ir más arriba o debe ir más arriba recuerden que los techos son solo techos hasta que los hasta que los superamos y entonces cuando los superemos ya no serán techos entonces no se dejen viciar por ese tipo de cosas si existe un proceso de distribución hacia la derecha que ustedes lo pueden ver en esta cantidad de puntos verdes que se extienden a lo largo de este rectángulo pues definitivamente es que se está generando una acumulación de la acción entonces por más de que se está generando una acumulación fíjense esta maniobra que hay hacia abajo que es básicamente la línea punteada que les menciono acá tenemos estos dos techos aquí arriba ¿cierto? estos dos máximos y esta maniobra es típica de un proceso de acumulación en donde rompen por encima seguramente mucha gente viendo el máximo dirá no esto va al cielo y compran y quedan mal comprados y efectivamente van hasta el otro lado del lateral que el otro lado del lateral pues si lo extiende un poco más pues seguramente ustedes lo podrán ver más o menos así ¿cierto? y tocan la parte baja del lateral 95 dólares pero cuando tocan la parte baja del lateral y salen del lateral miren lo que sucede exactamente empiezan a tocar y empieza a rebotar la acción sobre la misma zona que es la parte superior del rectángulo en donde encontrábamos el proceso de distribución y lo que sucede en los mercados es que vamos de un nivel de un proceso de acumulación a un nivel de un proceso de distribución entonces esto que sucedió aquí es perfectamente lógico que es una manipulación vamos hasta el otro lado del rango rompemos por debajo del rango entre 94 y básicamente 91 dólares pero fíjense que seguimos acumulando entonces teniendo en cuenta eso y sabiendo que estamos en frente o estamos reentendiendo que estamos presentando fortaleza en General Electric deberíamos estar buscando compras entonces compras ¿dónde? ya abriendo un poquito más la gráfica si este es el lateral que tenemos mencionado y esta es la parte superior del lateral del proceso de distribución pues cualquier compra sobre 91 dólares bienvenida acá ustedes se van a dar cuenta perdón acá ustedes se van a dar cuenta que hay un hay un digamos que un gap un gap pequeño que seguramente debería ir a cubrir pero cualquier devolución a este gap sobre 97 o sobre 92 o 93 dólares o inclusive sobre este último punto de acumulación que ustedes lo ven aquí ¿verdad? en este punto verde que es 90 con 14 y tiene un huequito como hasta el 90 con 81 cualquier devolución ahí es susceptible de comprarse ojo riesgo stop objetivos el máximo o máximo superiores entonces estamos hablando que cualquier compra hacia 97 con objetivos 114 compra el 91 114 otra vez y riesgo cualquier compra sobre estos niveles es tener cuidado si la acción obviamente empieza a romper este piso ¿cierto? pero muy seguramente mientras sigamos en proceso de acumulación por más de que rompa este piso mostrará nuevos niveles de acumulación pero tener mucho cuidado con que rompa este nivel del 82 con 41 que es el nivel del piso del proceso de distribución eso sí generaría de pronto un problema de debilidad una vez más en la acción pero entonces por ahora para resumir estamos en un lateral estamos en un proceso de acumulación la acción está fuerte cualquier devolución es susceptible de compra siempre con riesgo ajustado bueno José realmente ha sido muy claro y es interesante hacer estos análisis siempre para ustedes saber oye compro o no compro recuerde que si aquí le da una operación tiene usted que mirar en pesos colombianos como está a veces si va a mirar gráfica de llena electric en pesos colombianos va a estar un poco diferente precisamente por el tema del cambio del dólar pero creo que está dando un movimiento muy interesante llenar el electric tenga en cuenta las tendencias de las bolsas mundiales y pues muchas gracias por la aclaración José creo que así es muy fácil entender qué vamos a hacer siempre gestión de riesgo siempre José si hay alguna pregunta ¿dónde lo podemos contactar a usted? miren me pueden contactar en este correo ya se los comparto aquí obviamente trataremos de contestar todas todas sus dudas ya les comparto básicamente es este este contacto aquí haremos el mejor esfuerzo por contestar todas sus dudas en contact adboalliance.com manden todas las preguntas que tengan inquietudes y demás que eso para nosotros es muy importante porque nos ayuda en todo caso entender cómo explicar de una manera cada vez más sencilla más práctica la metodología bueno José muchísimas gracias por su tiempo muy clara la explicación bueno y a ustedes realmente también muchas gracias por ver estos videos todo lo que nos escriben siempre lo estamos nosotros promocionando siempre lo estamos mirando siempre lo estamos respondiendo y recuerde siempre educarse y tener una gestión de riesgo a la hora de invertir en el mercado nacional gracias José y nos vemos en el próximo video del mercado muchas gracias nos vemos en la próxima muy amable hasta luego chao